¡Suscríbete al canal! Unas cositas fueron de Instagram, de hecho en mi Instagram compartí ya fotos de algunas de estas cosas Y lo que compré en Instagram, etiqueté a la persona a la que se las compré, como siempre lo hago Por si quieren ir a ver, pero sí, siempre cuando compro algo en Instagram, siempre etiqueto a la persona Para que las personas vean a quién le compré y así Pero bueno, vamos a empezar, porque son varias cosas Y bueno, lo primero fue esto, es el contrario, tiene la segunda y viene siendo un libro de The Care Bears Sí, este es antiguo, este es de 1983 Y vean qué bonito está Es este de los ositos cariñositos, antiguos Es un libro súper antiguo, súper bonito Este es cuando yo tenía como cuatro años, imagínense, hace muchísimo tiempo atrás Pero me encanta, entonces bueno, lo encontré y dije, oh my gosh, lo quiero Y están bien bonitos los dibujos Está súper bonito, súper súper bonito Entonces bueno, pues es este Y como les digo, este es de 1983 Y este lo encontré, me parece que este fue en la Gurbo, en la tienda de segunda en la Gurbo O sea, sí, es ese Y este me parece que fue en la Trip City Este también fue en tienda de segunda, pero fue en Trip City Y vean esto, es un plato así como para llevar así como con la comida Pero cuando estás viendo televisión, TV, ¿qué le dicen? Estás viendo televisión y pues tienes aquí tus snacks, tu base y así Yo no lo gusta para eso, yo lo tengo como decoración Pero vean qué bonito Es de Herself the Elf, Friends Fun Go Together Y este también es de los ochentas De hecho este no dice en la frente no, pero sí dice American Greetings Corporation O es original de aquella época cuando era popular esa marca Pero está bien bonito, si recordarán hace poco yo ordené una muñequita por internet De Herself the Elf Esa la ordené en Ebay Y bueno, pues acabo de encontrar este Entonces es que es padrísimo Me encanta Porque realmente encuentro cosas de ella Es bien difícil para mí realmente encontrar cosas de ella Entonces pues me dio muchísimo gusto encontrar esto Y este también lo encontré en la tienda de segunda Y este es de 1983 Y es esta figurita, vean qué preciosa está Es una figurita de cerámica Y es de los Berenstain Bears Berenstain Bears Y es la mamá con la hermanita Sister Y esta figurita se llama, tiene nombres Este se llama Mama's Sleepy Head Vean qué bonita Y es de los libros de Bears and Bears Que me encantaban esos libros cuando estaba pequeña Yo creo que los leí todos Es que leía mucho de pequeña Muchísimo, demasiado Entonces yo creo que casi, casi puedo asegurar que leí todos esos libros Pero sí, encontré ese Y encontré este otro Que este lo encontré en, no recuerdo si fue en la tienda de segunda o en el Tianguis La verdad no recuerdo Pero, creo que a lo mejor fue en el Tianguis Pero este es del 92 Y es el gato silvestre Y es una figurita también de cerámica Normalmente no compro figuritas de cerámica Pero cuando son figuritas así de personaje Sí me gustan Porque pues ahora sí que es mi estilo Entonces bueno, pues encontré este Y se me hizo precioso Entonces sí, es el gato silvestre del 92 Es antiguísimo también Súper bonito De los Looney Tunes Y en alguna época de mi vida Yo estuve obsesionada con silvestre No tanto como campanita Ni con esta Pero en alguna época de mi vida Estuve obsesionada con silvestre Así que lo vi Y dije Ese silvestre tiene que ser mío Porque de hecho era en esa época Cuando yo estaba obsesionada con el 92 Por esas fechas También encontré este Que este no recuerdo si ya se los mostré en otro video Este me parece que lo encontré también en el Tianguis O si sí lo encontré en el Tianguis Ya me acordé Pero no recuerdo si ya se los mostré Pero bueno, si no se los mostré Pues aquí está Y si ya se los mostré Aquí está de nuevo Y es el Goofy Vean, trae como una manguera Está súper bonito Ya me parece que me caía Sí, es el Goofy El amigo de Mickey Mouse Y es original de Disney Está súper linda esta figura Entonces bueno, pues es esta Y este lo acabo de encontrar Este también es de la tienda de segunda Y este pues no es una figurita Así como esas otras de personaje Pero es un gnomo Vean, está bien bonito Es un gnomito Y vean, está así como que Trae como que flores Los colores me encantan Están así como que brillosos Está precioso Y se me costó un solo dólar Entonces se me hizo muy padre Y sí, este fue en la tienda de segunda Que lo encontré Y pues me lo traje Porque se me hizo muy bonito Entonces este Y ahora vamos con unas cosas Que tampoco son juguetes Pero que están bonitas Creo yo Y bueno, lo primero es esto Que vean, es una bolsita Y es así como toda Tornasol Vean, qué preciosa está Ustedes saben que Tengo muchos colores Y lápices Y materiales Y todo ese tipo de cosas Y Soy muy así de que No puedo Como que No puedo tener Como que una marca de colores Con otra marca de colores Me vuelve loca Ese tipo de cosas Yo tengo que tener Como que todos los Caídos juntas Todos los De otra marca juntas Y así Y entonces siempre Estoy buscando bolsitas Y bueno, encontré esta Y se me hizo preciosa De hecho Esta me encanta Como lapicera Pero es que no sé Si reemplazarla La que tengo de Peppa Pig Esa me encanta De hecho fue cuando La que les hice el video De que tengo mi lapicera Les mostré que tengo La de Peppa Pero no sé si voy a Cambiarla por esta O a lo mejor Simplemente meto Otras cosas aquí Pero está bien bonita Vean, es nada más así Es normal De negra de adentro De zíper Pero me encanta Es así Toda tornasol Y esta Me parece que Esto me costó Un dólar O a lo mejor 50 centavos Una cosa así La compré en la tienda Segunda Pero Creo que era de dólar Pero no me acuerdo Si tenía descuento Aparte Pero no me costó Más de un dólar Y se me hizo muy padre Me gustó muchísimo Y este También lo encontré En la tienda de segunda Y este me hizo Como un diario Una Como un journal Y vean Dice Life is beautiful La vida La vida es hermosa Y es un Es un este Si un journal Como para escribir Un diario O sea Y tiene zíper Entonces lo que se me hizo Muy padre Es que trae zíper Este De piel La parte de afuera Todo es de piel Y por dentro Pues es así Tiene este Nada más Pues hojas Normales Pero si Es nada más Para escribir No es como que Nada especial Es como un cuaderno Básicamente Pero lo padre Es que trae zíper Entonces pues Lo puedes traer Y pues está Como que difícil Para que te lo abran Y así Pero se me hizo Muy bonito Y aparte me encanta El color y todo Y lo que dice Life La vida es hermosa Entonces bueno Pues agarré este Y todavía trae su etiqueta Y todo Entonces está nuevecito Se me hizo muy padre Y Ahora vamos con Unas cositas pequeñas Y bueno Lo primero Les voy a mostrar Estos dos Porque esto Esto ya fueron cosas Que encontré O bueno Con excepción alguna Son cosas que compré En Instagram Como les comenté Yo ya tenía estos Que eran al Archie Y a la Y a la Veronica De Archie De la serie de Comics de Archie Yo ya tenía este Que es el Archie Y a la Veronica Y encontré Que una persona Estaba vendiendo La Betty Y vean Compré a Betty También Entonces ahora sí Ya tengo los tres De hecho en mi Instagram Compartí una foto De los tres Y se ven súper bonitos Y estos son de Burger King De 1990 O sea son de los noventas Literalmente De los mil novecientos noventa De los mil novecientos noventa Pero sí Entonces ya tengo los tres Y se me hizo muy padre Ya no me falta uno Me parece que el que me falta Es el Jughead Que trae Sí Jughead Y me parece que estaba En un camioncito En una camioneta Verde me parece Es el único que me falta Pero bueno Ya tengo estos tres Se me hizo muy padre Y También Vean esto Le compré un bebecito Y estos los compré Por separado Compré este una vez Y luego después Tuvo otra venta La persona Que le compré Estos Y lo compré Todos los dos Pero el primero Que le compré Fue este Vean Es un bebecito Duende Como de elf Baby elf Y no tenía la bolita Esta yo se la puse Aunque se me hizo Como que se iba a ver Más bonito Entonces yo se la puse Pero vean Que bonito está It's so cute Este me encanta Me encanta Y estos son Como de los setentas La verdad No se asegura Exactamente Pero es como de los setentas Está bien bonito Vean su pelito Y todo Super cute Y la segunda vez Le compré Estos Y a este Lo que le puse Fue su moñito Porque le faltaba el moñito Y la bolita Se la pegué Porque se le caía Y vean Este es otro bebecito Otro bebé Duendecito O elfito Es este Y el tercero Es este Y este no tenía su gorrita Este yo se la hice de fieltro Y también le puse La bolita ahí arriba Y a este le puse Un moñito en amarillo Para que le combinara Porque su Como la parte de atrás Tiene como una bolita Una colita así Amarilla Entonces pues por eso Es que este lo puse Como con tema amarillo Le puse su moñito amarillo Y su La bolita de acá arriba Con su gorrito en amarillo Entonces pues sí Ahora ya tengo Tres bebecitos Elves They're so cute Me encantaron estos Se me hacen preciosos Y también compré Este Que este Oh my gosh Estoy súper contenta de tenerlo Porque tenía solamente Creo que Dos Sí creo que dos O tres No recuerdo No recuerdo si dos o tres De estos muñequitos Y bueno pues encontré este Y se me hizo padrísimo Y ahora tengo uno más Que viene siendo Un who's a poseable Y estos son tan difíciles De encontrar Siempre que busco Nunca encuentro Entonces pues Ahora que encontré este Pues que padre Porque ahora ya tengo este Y así como tipo león Creo que no tenía ninguno Los que tenía yo eran así como Tenía un perrito Y creo que dos gatos Y bueno ahora ya tengo este Yay Y encontré este Que viene siendo el football head El Arnold De Hey Arnold Y este está padrísimo Esto ya les dije Pero este es como del 83 También más o menos Porque es de los 80 Este Es del 2003 Eso sí Este es del 2003 De Hey Arnold Me encanta este personaje Esta caricatura Seguido la veo De hecho Seguido la veo todavía Porque la tienen en Hulu Y ahí es donde la veo Pero me encanta Vean eso Entonces sí Este lo vi Inmediatamente lo agarré Y el último Que les voy a mostrar El día de hoy Viene siendo esta Que es ¿Cómo se llama ella? Patty and Buns Patty and Buns No me acuerdo Pero este lo da la Lupsis Y eso está vestido Como de hamburguesita Vean que bonita Sus orejitas Sus cabellos Son dos O como se dice Los changuitos Son como unas Este Hamburguesas Su vestido es una hamburguesa Y así Super cute Me encantó Se me hace preciosa Vean eso Está preciosísimo Pero sí Eso fue lo que compré En esta ocasión Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye